Si los mandriles del barrio se lanzan, yo me lanzo a cantar alabanza Mi suegro me enseñó que la palabra no se tranza Y pastor con panza, pastor de confianza Me mastican pero no me tragan Me da lo mismo si me ignoran o me halagan Si me critican que más da que lo hagan Si total Dios va conmigo y lo sabe no se hagan Yo se los dije, lo que traigo es una bomba, bomba Me pidieron flow y traje con gas El que tenga un distras de Goliat que se lo ponga Me siento como David con cinco piedras y una onda Yo no compro seguidores, no ando por ahí dándole like pa' que las menores se enamoren Yo tengo claro mis valores, no vendo mi primogenitura aunque el mundo no lo valore Tengo una duda y les pregunto Si saben como predico para que me invitan a su culto No hay nada oculto que no sea manifestado Soy luz y como Jesús aborrezco el pecado Y por amar la justicia me odian Por decir la verdad me llaman fariseo A mi fe la tildaron de homofobia Soy la piedra en el zapato de los ateos Y por amar la justicia me odian Por decir la verdad me llaman fariseo A mi fe la tildaron de homofobia Soy la piedra en el zapato de los ateos Bomba, para este mundo lo que yo canto es una bomba La verdad que yo predico suena como bomba Tengo todos los poderes, yo soy una bomba, 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 bomba Para este mundo lo que yo canto es una bomba, la verdad que yo predico suena como bomba Tengo todos los poderes, yo soy una bomba, bomba, bomba Yo soy una bomba y mi esposa es un bomb, bomb De esos que no se derriten bajo el sol, por eso ninguna otra llama mi atención Como ella, una en un millón Y hablando de millones, ¿quién te dijo a ti que los diemos son para comprarnos mansiones? Yo soy pastor y que Dios me perdone, pero el evangelio no se trata de lo que te pones Del auto que tienes, del restaurante donde comes, no digo que no se puede Pero hermano, se supone que el mensaje principal de Cristo es la salvación Dime, ¿dónde está la cruz en tu sermón? Y por amar la justicia me odian, por decir la verdad me llaman fariseo A mi fe la tildaron de homofobia, soy la piedra en el zapato de los ateos Y por amar la justicia me odian, por decir la verdad me llaman fariseo A mi fe la tildaron de homofobia, soy la piedra en el zapato de los ateos Bomba, para este mundo lo que yo canto es una bomba La verdad que yo predico suena como bomba Tengo todos los poderes, yo soy una bomba, 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 bomba Para este mundo lo que yo canto es una bomba La verdad que yo predico suena como bomba Tengo todos los poderes, yo soy una bomba, 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 bomba Para este mundo lo que yo canto es una bomba La verdad que yo predico suena como bomba Tengo todos los poderes, yo soy una bomba, 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 bomba Para este mundo lo que yo canto es una bomba La verdad que yo predico suena como bomba Tengo todos los poderes, yo soy una bomba, 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 bomba Una más De Roswell De Pastor El pastor rapero De los raperos sin pastor Z el G Ey Iba a tener una tercera pero Handy Mejor déjalo que suene Que suene Que suene Déjalo que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene La bomba Que suene La bomba Que suene La bomba Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene La bomba